muy buena gente hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar a cómo instalar cualquier plugin de un turnet menos los de pago obviamente vale y os dejaré una página donde podéis comprar vuestros plugins súper baratos y son las mejores páginas para comprarlos prácticamente yo las uso bastante y bueno vamos a empezar por gratuitos trojaner vale es el creador de rocket mod vale lo que tenemos es como lo que como un mod que hace funcionar los plugins por decirlo así para los servidores entonces fue abandonado hace bastante tiempo y bueno pues haremos también teniendo en el son me trago un parche que otro y tal vale pero bueno ahora ya hemos estado abandonado antes podías encontrar un plugin en su propia página web para tener que hacerlo todo por repositorio están todos rotos y tienes que arreglarlo y bueno es muy fácil tener que cargarlos el visual estudio que os dejaré el link de la descripción del vídeo y tienes que entrar a esta página vale para los gratuitos es un apartado de reddit de rocket mod por ejemplo yo me quiero instalar algún plugin de todos estos imaginaros uno que utilizo yo bastante vale es el ítem restricción así que le damos control f y ponemos ítem y nos podrá por aquí todos los plugins que haya con el nombre de ítem mira está aquí abrimos una nueva pestaña y vamos a darle al clone download vale le vamos a descargar como zip y lo abrimos vamos a llevarlo esto al escritorio bueno como es lo tenemos aquí vamos a coger esto y vamos a ir a visual estudio visual estudio vale se nos abre por aquí y bueno pues muy fácil vale le vamos a abrir un proyecto vamos al escritorio al plugin que tenía a ver que es este y abrimos este archivo vale el archivo punto es el lm abrimos y bueno pues ahora vamos a darle a iniciar vale ahora va a estar copilando y nos tendrá que salir un error es muy normal esto vale aceptamos y copiamos esto vale a partir de aquí esto le damos aquí enter y hay que salir al plugin vale ahora vamos a hacer una muestra para que veáis que funciona correctamente vale y bueno os podéis salir ya lo que pasa chicos es que está como roto entonces no sale el plugin tú cuando entras a esta carpeta no sabes dónde está el plugin o sea es imposible ahora mismo sí porque ya te ha creado el archivo reparado vale pero antes no te crea nada así que bueno son archivos que tú dices no sé por dónde tengo que poner nada por quién es decir es complicado y bueno vamos a probar el plugin y ahora volvemos bueno chicos voy a moverte un tournet vamos a probarlo aquí vamos a crear un nuevo servidor vale gente barra 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 lo iniciamos y bueno es muy fácil pegar el plugin vale le damos a servers vamos aquí a rocket a plugins y arrastramos bueno el directorio que habíamos puesto antes que si no me recuerdo mal lo tengo por aquí a ver si en dub lo arrastramos hacia en el repositorio de este vale puedes hacerlo con filecilla con con bitvice lo que os dé la gana vale es simple bueno una vez he hecho esto ponemos shutdown y realizamos el servidor vale no os aconsejo que hagáis rocket reload porque los comandos no se cargarían entonces pues es tontería y bueno como veis no creo que de ningún error vale y si hay algún error pues es muy simple vale solo lees el error y buscáis soluciones es decir por ejemplo te puede poner te falta el librar y de SQL o cualquier librar y eso el error y ya está vale como veis se nos ha cargado el plugin perfectamente y bueno pues ya podemos configurar si pone loading es que está cargado vale y si pone un loading es que se ha cargado mal algo falla y bueno lo vamos a actualizar tenemos aquí la carpetita y bueno gente es muy simple este plugin es un plugin bastante bueno para los roleplays y como veis tenemos dos ideas para de default así que vamos a probar con esas dos ideas voy a conectarme y vamos a probarlo es un plugin ya os digo que es que no te deja coger o poner cosas en el servidor y no me deja coger lo bueno y que no está permitido coger un rocket launcher y bueno pues ya está no puedo cogerlo y no me deja equiparme vale bueno gente ahora vamos a ir con el apartado de cómo conseguir plugins premiums vale bastante buenos y bueno pues yo la mejor página que te recomiendo hay bastante página la verdad hay bastantes personas que crean páginas y tal pero la más así hable de todas para mi gusto vale sería imperial plugins también tenéis en la descripción del vídeo que es muy muy buena página vale tener unos plugins que son la hostia por decirlo así y bueno a ver también hay gente que aprovecha mucho las cosas y por ejemplo este plugin que acabo de ver lo tienes por 15 euros o sea 5 euros y es prácticamente lo mismo o sea es la configuración igual sólo que te lo divide en grupos está un poquito más cambiado y ya está porque puedes poner grupos y bueno pues por ejemplo poner un grupo de policía que no pueda coger las armas de la mafia etc y en este no se puede hacer eso pero ya os digo que es prácticamente plugins modificados y mejorados vale pero yo no recomiendo porque también tenéis ya os digo en esta lista tenéis todos los plugins por ejemplo el el bote rewards aquí también puedes cargar pero hay otro que cuesta 15 euros que es prácticamente lo mismo o sea te da tu bota si te consigues un regalo vale y bueno a lo mejor que puede cambiar una u y tal pero bueno yo lo veo bastante caro para ser un plugin la verdad bueno como veis plugins que recomiendo yo el death master medical system policy drawing y también tengo aquí unos comprados vale mes compras que sería este que es bastante bueno speed limits que es en plan son radares de velocidad este para los servicios de rol primos de survival por ejemplo está muy bien porque te manda una captura de los reportes y bueno pues este no lo recomiendo para nada es una tontería la verdad me gasté mucho dinero en esto y a ver está bien porque es una página web que puedes ver los servidores que tienes y tal pero la verdad es que no estoy dando nada de uso encima va mal la página así que la verdad es que no lo recomiendo pero bueno gente esta página es muy fiable os digo podéis comprar aquí y es muy fácil de comprar además creo que podéis comprar hasta con base card y nada pues cualquier problema me comentáis y hasta por la próxima un saludo